Estamos en este nuevo blog que tiene que ver con la música que nos regalan estos grandes invitados que recibimos en el programa de hoy y también los vamos a recibir con un fuerte aplauso y con mucho cariño estamos con Gerardo Condor Lucero que es contrabajista y compositor de Alter Tango acompañado por Gonzalo Lesta, violinista de Cuarta de Fierro Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos Gracias por venir Bueno, un gusto recibirlos Bueno, gracias, muchas gracias Sabemos que se están presentando de manera conjunta en el Teatro Independencia estos dos grandes grupos y queremos hablar un poquito de cómo se viene esta presentación Bueno, por un lado, Alter Tango festeja sus 20 años y vamos a grabar un disco, el 27 Es el octavo disco El octavo disco Fá, un montón Muchísimo Claro, el séptimo justamente se llamó Siete Ajá Y hemos lanzado algunos singles, pero viste, con cantantes chilees, nosotros de acá también de Argentina y bueno, este disco ya va a ser en vivo, gracias a una beca que ganamos del Fondo Nacional de las Artes Ajá Y lo vamos a compartir con los chicos de la Cuarta de Fierro Excelente, tocando todos juntos en el mismo escenario En el mismo escenario Bueno, ¿cómo surge la posibilidad de llamarlos a los chicos? ¿Cómo surge la idea, más que nada, no? Y yo creo que fue una, como una necesidad de hacer algo Hay dos integrantes de Alter Tango que están viviendo en Barcelona Ajá Entonces, estaba la idea de hacer un show grande en algún teatro Y bueno, y justamente como tenemos como una hermandad de ruta con la Cuarta de Fierro Empezaron los... Son grupos amigos Claro Totalmente, sí El cual, excelente Me encanta, ¿cómo lo vivieron desde ustedes, desde equipo, esta invitación, este trabajo en conjunto, este nuevo show? Bueno, como dice Gerardo, somos grupos amigos, para mí es muy significativo Yo empecé a tocar tango con los chicos de Alter Tango Ajá Y bueno, Gerardo también fue contrabajista de la Cuarta de Fierro Ah, bien, en pase Hay mucha relación entre todos nosotros Ezequiel de Alter Tango también fue bandoneonista de la Cuarta Ah, muy bien Antes de irse a vivir a Barcelona Así que muy bien recibido, muy contento por tocar en un teatro tan lindo como es el Teatro Independencia Sin dudas El show es este sábado Este sábado a las 21.30 Perfecto Las entradas se pueden conseguir por entrada web Entrada web, esa es la página Y si no, por la boletería En la boletería, así es ¿Y con qué se va a encontrar el público mendocino? ¿Por dónde va el repertorio? ¿Qué es lo que han logrado armar? ¿Y dónde han logrado coincidir los dos grupos a la hora de confeccionar este repertorio? Y nosotros básicamente la etapa instrumental de Alter Tango Bueno, temas instrumentales Ya estamos componiendo los cuatro en conjunto Y con cantantes invitados Ah, bárbaro Así que sí, la mayor parte del repertorio es la autoría propia Bien Así que bueno, vamos a estar presentando Inclusive hay temas que vamos a estrenar el mismo 27 Así que me encanta porque uno se pone muy ansioso Y bueno, estaba esperando ese momento Y me va a presentar en el Teatro Independencia Que es un ícono Por supuesto Así que bueno Y esto no sé el repertorio Y digo, también qué bueno ver caras jóvenes Porque por ahí viste un género como el tango, las milongas Uno dice, es la música que escuchaban mis abuelos Y está bueno ver caras jóvenes en este género Resulta bastante interesante Gerardo recién me contaba Que allá por la década, no vamos a decir cuál Pero por la década de tal, lleva a la radio y no sé qué Y vos de qué año sos, del 94 Y digo, ay, se ríe Claro, estoy contando que lleva a radio en un vídeo Cuando estaba en la gana de Echeverría Claro A varios años 64, 85 Y por eso nos reíamos Claro, está buenísimo Pero bueno, eso es lo bueno que tiene también la música Y el tango en especial Que es el cambio generacional Es también lo que lo mantiene vivo, ¿no? No, sin dudas Y que se mantenga en el under Me parece que le da una vida aún más larga Está buenísimo Porque siempre está la curiosidad inclusive de la gente Investigar qué se está haciendo Me encanta, ¿no? Aparte es una música que nos representa como argentinos en todo el mundo Entonces seguir perpetuándola a lo largo de las generaciones Me parece que es lo correcto Obvio, se retroalimenta con las nuevas generaciones Las nuevas cabezas, instrumentos y todo lo que se pueda ayornar Sin salir de la base, obviamente Me parece que suma Tanto en la música como en la danza Porque tenemos bailarines de tango también espectaculares Cantantes invitados van a tener Nos contabas Gerardo Algunos que nos puedas mencionar Va a estar Paula Villen La Contreras Mariela Contreras Ah, muy bien Sin pecado Impresionante Esa voz bellísima Sí, lo más bien Y Marianela Martín Ajá Y Pablo Conalvi en batería Y yo en contrabajo Ajá Todo un espectáculo Cuántos músicos, cuántos bailarines Todo en escena La verdad que para no perdérselo Una gran propuesta para este fin de semana Estamos viendo en pantalla Este sábado 27 En una de las salas más bonitas que tenemos sin dudas Aquí en la ciudad de Mendoza El Teatro Independencia Ya puedes conseguir tus entradas en entrada web Y si no, si te resulta más sencillo Te acercas a la boletería del teatro Y allí mismo también vas a poder formar parte de este show tan bonito Donde va a quedar grabado este octavo disco Qué desafío grabar un disco en vivo, ¿no? Porque tiene que salir todo el relojito Todo perfecto Y no hay margen de error porque esto queda grabado Sí, desde el lado musical y técnico también Ah, y se va a filmar videos también Ah, muy bien De mano de YoYo Sevilla y su empresa Perfecto Así que, bueno, estamos ahí preparados Qué lindo Enciéndolo en el disco en vivo Le da mucha vida, mucha realidad Sí, favorísimo El cual Sí, si, de repente escuchamos una mugre, alguna cosita Bueno, es parte también de Claro, totalmente Sin duda, sí Bueno, chicos, gracias por su visita Ojalá que sea con todos los éxitos Y no saben, planoso para este fin de semana No perderse este show impresionante De Altertango y La Cuarta de Fierro Un aplauso Un aplauso, chicos, para ustedes Gracias Un placer Gracias por venir